Hola a todos, una vez más bienvenidos a su canal de Filosofo Internacional 2.0 y vamos a hablar de algo que a mí no me gusta de a mucho y es que está encerrando empresas razón por la que sea, sea la que sea cierre de empresas significa personas desempleadas personas desempleadas significa también carga para el país y el cierre de una empresa significa cero ingresos, cero impuestos, cero productividad de una manera o de otra bien, vamos a hablar específicamente de una empresa que fue cerrada en Colombia y que los paisas la extrañan mucho antes de entrar en materia me gustaría pedirte que te suscribas al canal que me sigas en tiktok como arroba filósofos777vsa quiero que te enteres también que ya está funcionando nuestra página web filósofos777.com y también te recuerdo los cursos para que ganes dinero de manera autodidacta desde tu casa aprendiendo un arte enlace en la descripción te recuerdo que si estás en Venezuela cubo Nicaragua deberás ver el video que está en ese enlace para que instales un BPM si estás fuera de Venezuela cubo Nicaragua no tienes que ver el video simplemente ojea el contenido del curso que te interese y listo procede a adquirirlo recuerda que todos están con descuento hay unos que tienen 50%, 60%, 70% de descuento así que aprovecha bien, entramos en materia y es que la super sociedad de Colombia anunció que inhabilitó por 8 años al ex representante legal de la Sociedad Constructora Conime SAS empresa que ya entró en liquidación judicial en Colombia la superintendencia de sociedades de Colombia conocida como Super Sociedades según lo informado a través de la regional de Medellín anunció que inhabilitó por 8 años al ex representante legal de la Sociedad Constructora Conime SAS en liquidación judicial la restricción para ejercer el comercio llevó a cabo por destrucción total del activo objeto de adjudicación de acuerdo con la entidad vigilante esta empresa se dedicaba a la industria de la construcción en cuatro áreas específicas de la ingeniería en lo que era la parte metalmecánica lo que era civil eléctrica y telecomunicaciones según explicó el ente regulador esta compañía participó en el mantenimiento a las cubiertas en las estaciones del metro de Medellín en las adecuaciones y mejoramiento en las diferentes sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de Colombia en esa ciudad también apoyó en la construcción de bloques para la Universidad Nacional y realizó intervenciones y mejoramientos de escuelas para municipios de Copacabana y de Barbosa entre otros municipios durante la audiencia el juez del concurso estableció que el sancionado generó la pérdida total del patrimonio de la sociedad durante una reorganización empresarial lo cual pasó de tener un patrimonio de más de 10.323 millones de pesos en el proceso de recuperación a una ausencia total de sus activos con un reporte de 0 pesos o sea, hubo un error hubo una omisión por parte del propietario no sé, se cogió los reales los desvió, los transfirió y aunque haya hecho esto que lo que es bastante malo es grave yo no creo que cerrar una empresa sería la salida sobre todo porque tiene maquinarias por lo anterior se aplicaron las causales previstas en el artículo 83 número 3 y 4 de la ley 1116 del año 2006 teniendo como base el detrimento real del activo y la destrucción de los bienes que conformaban el patrimonio reportado la supersociedades indicó que tanto el ex representante legal de la sociedad como sus apoderados no se presentaron durante el proceso liquidatorio pese a los distintos requerimientos realizados por el juez continuamos apoyando la recuperación de las empresas viables velando por el cumplimiento de las garantías legales que contribuyen a la recuperación del empleo y al trabajo digno así finalizó la entidad bien ¿qué es lo que no me gusta? pues obviamente esto una sanción definitoria donde se debió haber manejado de otra manera a mi parecer ¿por qué? porque si yo veo que una empresa está haciendo algo absurdo lo lógico no es dejar a tantas personas desempleadas y aunque no estoy de acuerdo con las expropiaciones en un caso como este podría ser considerado en un aspecto legal que se cree una nueva junta administradora con los miembros los que trabajan allí en la empresa que esté vigilada que esté intervenida por la sociedad de capitales que meta en la cárcel el culpable que se agarró los reales que debió los reales que transfrió los reales en fin que lo lleve a la cárcel y lo haga pagar bueno hasta por el modo de caminar pero que la empresa no se detenga ese es mi concepto ¿ustedes saben cuántas personas quedan sin trabajo? ¿y cuánto lo va a extrañar la ciudad? porque imagínate que esta empresa tenía tanto capital era porque conseguía el apoyo de contratos ahí está para reparar el SENA no es algo que se lo daban así como hacía cualquiera para reparar la Universidad Nacional tampoco para reparar el Metro de Medellín tampoco o sea tenía de dónde había fuente de ingreso ahora ¿qué pasó internamente? no lo sabemos pero liquidar una empresa y desaparecerla así yo creo que si no se quiere hablar de término expropiación lo más lógico sería poner un remate judicial que el Estado mismo lo compre que el Estado mismo le asigne una junta administradora experto en el tema no como en el caso de Venezuela que ponen al que pone la camisita roja a gritar en la calle así es que se gobierna la espada de Bolívar no, no que se ponga gente obviamente ingenieros capacitados en el área a que trabajen y administren eso se les pone un sueldo como es como se lo merece y que entregue cuentas semanal quincenal que se encuentre intervenida por las super sociedades y que empiece a producir que no haya despidos que no haya esa mi manera de pensar no sé si estará de acuerdo conmigo dímelo porque me gustaría conocer tu opinión referente a este tema me gustaría también recordarte los cursos que estamos promocionando que están en la descripción de este video por favor visita nuestra página web nuestra página web todavía está en construcción pero ya está visible está pública bien se llama filosofo777.com pasa por allá dale una visitica de vez en cuando y de cuando en vez porque vamos a ir subiendo información vamos a en esa página se va a anexar información nacional internacional escuela para millonarios y varias cositas por ahí ok bien ahora sí me despido los quiero mucho recuerda para adelante es para allá